Tú me lo advertiste que nuestro final podría ser triste Si uno de los dos se enamoraba y a mí me tocó No cumplí el acuerdo, te quise de verdad Quería algo serio y aunque eso te alejó En mí nada cambió, a mí no hay solución Me cuesta aceptarlo, todavía te extraño Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Ni todo este mar llenaría el vacío Tú ya estás con otro y yo sigo contigo La luna pregunta por qué no te olvido Me trago mi orgullo, pa' mí tú eres todo Pa' ti solo amigos Asumo mi dolor y entiendo ya por qué te fuiste Si estoy volando alto es por las alas que me diste La playa está muy fría, la luna está vacía Te acepto el casi amor que tú me diste Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Ni todo este mar llenaría el vacío Tú ya estás con otro y yo sigo contigo La luna pregunta por qué no te olvido Me trago mi orgullo, pa' mí tú eres todo Pa' ti solo amigos Me trago mi orgullo, pa' mí tú eres oro Pa' ti solo amigos Pa' ti solo amigos Pa' ti solo amigos Pa' ti solo a ti mismo Pa' ti mismo Saidi Gracias.